Entonces, por ejemplo, aquí esta técnica se la voy a mostrar que es muy interesante. Voy a usar la foto de este personaje que a mí me encanta. Entonces, es una foto que va a internet, como lo que está pasando ahora con nuestro compañero Sebastián, ¿no? Que tiene el problema de las resoluciones. Entonces, miren que incluso en internet hay problemas muchas veces que uno no encuentra las fotos de la mejor calidad. Entonces, una recomendación que yo les doy cuando tengan la foto es que entren a Photoshop, la abran en Photoshop primero y le digan imagen, tamaño de imagen y ahí usted se puede dar cuenta qué tanto tamaño tiene la foto. Entonces, miren que aquí esta foto tiene una resolución de 72. Entonces, yo lo único que voy a hacer es esto. Voy a ponerle 300 aquí. Lo que estoy haciendo es forzarle resolución desde el mismo Photoshop. La estoy volviendo más grande de lo normal, ¿sí? No le muevo el tamaño, sino que le muevo la resolución. Estoy metiendo 300 dpi. Eso va a hacer que Photoshop cree unos píxeles extras y ajuste un poco más la calidad del elemento. Entonces, eso lo estoy haciendo. Le voy a decir ok. Entonces, él está forzado. A pesar de que él se me va a pixelar, él me va a mostrar una mejor precisión en sus detalles. Así que ahí aparece. ¿Vale? ¿Qué más voy a hacer yo con este personaje? Pues voy a usar una técnica también de detallar más. ¿Cómo se detalla más en Photoshop? Se detalla de esta forma. Como ustedes van a hacer rotoscopia, no importa si esto queda un poquito más pixelado, no importa. Pero sí me sirve para sacar algunos detalles, definir mejor algunos detalles. Entonces, voy acá y le digo filtro, enfocar, enfoque suavizado. Cuando yo le digo enfocar, enfoque suavizado, él lo que hace es como apretar un poco más los píxeles. Entonces, algunas líneas se definen mucho mejor. Cosas que de pronto es un poquito borrosas, él las va definiendo más. Entonces, yo aquí le voy a poner cantidad. Le voy a poner unos 300. Y en radio le voy a poner unos 3 o 4 puntos. Lo que estoy buscando yo, es que él vaya notándose mucho más fuerte en los detalles. Miren lo que pasó. Si le voy a quitar aquí. No sé si alcanzan a observar ahí ligeramente. Incluso si usted quiere, hasta puede forzar mucho más el radio. Miren que puedo ir definiendo detalles mucho más fuertes, aunque pues tampoco es bueno que se le vaya a uno la mano. Entonces, ahí yo ya estoy definiendo algunos detalles. Ok. Digamos que me gusta este elemento. ¿Qué más voy a hacer? Voy a hacer, ya cuando tengo esta imagen, voy a hacer un documento nuevo donde voy a hacer los collages. Archivo nuevo. Entonces, ¿de qué tamaño es la carta? ¿Quién me ayuda con eso? La que yo estoy pidiendo. 10 por 17. 10 por 17. Bueno, listo. Entonces, voy a hacer, en este caso, voy a hacerlo por centímetros. Entonces, vamos a ponerlo de 10 por 17. Entonces, serían... Serían 34, ¿no? Vamos a ponerlo de 34 por 20. Ese va a ser el tamaño. La resolución sigue siendo 300. Color RGB, 8 bits, fondo blanco. O sea, lo mismo de siempre. Creo el documento. Ya esto me define a mí la proporción. Traigo a Maradona. Bueno, entonces, de Maradona me interesa solamente esta parte. Entonces, yo no necesito ni siquiera recortarlo bien. Ustedes pueden usar el lazo. Porque estamos haciendo, es como el collage de base. El que está haciendo nuestro compañero ahí de la moda. Entonces, él... Podemos sacar esto. Ni siquiera tiene que estar bien recortado. Ahora, copio. Lo pego acá. Sí, lo ubico donde yo considero que va a ir. Listo. Se va a hacer la ubicación. Si me falta, por ejemplo, esta parte. Si me falta esa parte. Pues, puedo usar pinceles que me ayuden a hacer eso. Está el pincel que se llama mezclador. Para usar el pincel mezclador, normalmente usen... Usen que el pincel esté limpio. ¿Qué quiere decir limpio? Que no muestre color. Miren que la paleta dice negro. Aquí aparece negro. Entonces, cuando ustedes ven el pincel mezclador, simplemente le dan clic acá. Él lo va a mostrar limpio. Al mostrarlo limpio, usted ya puede crear este tipo de cosas. Se para en la foto y dice, bueno, el pelo. Usted puede sugerir. Y él va usando como el mismo tono. Bueno, usted puede pintar directamente, pero usted también se puede inventar ciertas cosas. Entonces, yo quiero que Maradona se le complete esa parte del pelo que le hacía falta. Entonces, ahí ya va. Muy bien. Aquí, yo quiero que Maradona tenga parte de los hombros. No quiero que se vea recto. Entonces, yo voy creando un poco más esta condición. Bueno, como el mismo color. Yo quiero que abajo tenga una línea un poco más... Más irregular. Este icono no lo voy a usar, entonces no me importa. Yo quiero que abajo sea un poco más roto. Eso me va dando guía, ¿no? De cómo puedo ir haciendo después la gráfica. Yo quiero que el abajo se vea como si fuese chorreado un poco. Esto lo voy planteando. Muy bien. En este caso, si necesito el logo de Argentina, pues lo puedo traer de otra foto y se lo pongo. El hecho es que cuando hagan este elemento, él no quede con líneas definidas de un lado. O sea, simplemente que quede irregular para que pueda flotar en el espacio. Y donde yo lo ponga, pues no se vaya a ver recortado, sino que se vea como flotado, incrustado ahí. ¿Listo? Entonces, digamos que él va a ir allí. En esta posición. Esa va a ser el elemento. Voy a traer... Voy a abrir internet. Esperemos ahí un momento. Esto que ya tengo, lo guardo, obviamente. Vamos a guardarlo. Quedó como pegado esta vaina. Entonces, aquí pongamos ejemplo. Lo guardan como un PSD, no importa. Voy a buscar aquí logo AFA. También lo voy a usar. Es acá, ya lo encontré. Vamos a ver las imágenes. Listo. Vemos uno de estos que me guste. Voy a usar solamente las letras. Quiero solo las letras. No me interesa nada más. Lo voy a pasar. Voy a ponerlo aquí, de referente, simplemente. Y quito donde está lo otro. Entonces, pincel mezclador. Y comienzo a borrar lo que no quiero que vaya. Yo puedo ir retirando ciertas cosas que me vayan molestando. Voy armando todo previamente. O sea, el montaje es muy importante porque es el que te va a definir a vos el dibujo. ¿Qué vas a hacer? Ya lo tengo ahí. ¿Qué otra cosa quiero que tenga Maradona? Denme ideas. ¿Qué les gustaría que fuese aquí como en el ambiente de él? Sugiéranme cosas. Algo como relacionado con la religión. La religión. Pues pongamos que una. Pongámosle una aureola entonces. ¿No? Puede ser. Eso ya lo puedo hacer yo un poco más. Más rápido. O sea, puedo hacer un poquito un vector. Pues quiero que se parezca más como a un santo. Aquí va a ir. De pronto está muy grande él. Lo voy a reducir un poco. Y quiero que se vea como un santo. Entonces puedo hacer la aureola. ¿Qué? Ahí ya quedó. Voy a seleccionar todo esto. Y lo voy a poner atrás. Uy, me faltó uno. Va a ser más o menos la posición de él, ¿no? Listo. ¿Qué otra cosa? Vamos a ponerle de pronto un balón aquí en el centro. Como si fuese un corazón. Como si fuese el sagrado corazón. Acá busquemos un balón de fútbol. Es uno que es argentino. Vamos a poner balón. Tango. Tango 78. Que es el balón del mundial del 78 que lo hicieron en Argentina. Este es un balón sumamente icónico del fútbol mundial. Usemos el tango. Donde se vea limpio. Este me gusta. No importa si la imagen la encuentran de baja calidad. No importa. La cuelgan. Y la proporcionan donde quieren que vaya. Entonces ahí va a ir. Vamos. Busquemos unas llamas. Entonces eso me va dando ideas. Más o menos de cómo quiero que se vea. Chan, chan. No importa tampoco la calidad. Simplemente se pega. Se proporciona. Ahí digamos que ya está más o menos el diseño de lo que yo quiero hacer. ¿Listo? Usted, claro, lo puede reajustar. No tiene que quedar tal cual como los elementos que va planteando. Yo voy a ajustar un poquito las llamas para que se vea mejor el asunto. Entonces voy a usar negro. Esto me va dando una idea más clara de cómo lo quiero. Lo que estoy haciendo es que la llama hace como que se ajuste más al balón. Bueno, entonces miren que ya tenemos, se podría decir, el diseño ya resuelto. Ese es el personaje que vamos a utilizar. Ya está ahí. Perfecto. Lo guardo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora, una vez lo tengo listo ya guardadito del tamaño que necesito, me voy al programa. Prefiero, bueno, lo pueden hacer aquí directamente, pero yo prefiero que esto lo hagan en Illustrator para que tengan una mejor acción de lo que puede llegar a ser la calidad del elemento. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es muy fácil realmente. ¿Qué va a hacer usted? Una vez lo pasa a Illustrator, es identificar las zonas más oscuras, las zonas medias y las zonas claras de lo que está observando hasta acá. Miren que si usted se pone a detallarlo, él tiene zonas muy fuertes de oscuridad, que son todas estas, ¿sí? Y tiene zonas medias, que son todos estos tonos que estamos observando especialmente, por aquí. Y tenemos, en cierta medida, los tonos más claros, que son estos blancos y estos brillitos y este tipo de cosas. Entonces, eso hay que identificarlo. Y es muy sencillo realmente, no es nada complicado. Entonces, usted ya guardó esta vaina, ya abrió Illustrator, vamos a abrirlo. Entonces, vamos a ponerle que sea para imprimir y démosle el tamaño. Entonces, decíamos que era de 20 por 34, ¿no? Eso es lo que hicimos en centímetros. Miren que la estaba embarrando por no leer centímetros. Centímetros, entonces 20 por 34. ¿Sí? Usted puede trabajar, no importa, puede trabajar CMYK, no importa. Le dice crear. Entonces, ya está nuestro documento. Y voy a traer este elemento y lo voy a colgar acá. Ni siquiera tienen que convertirlo a nada, simplemente lo cueldan, lo ponen. ¿Sí? ¿Qué demás hacen? Le pueden hacer una capa encima nueva y le pueden poner una capa blanca con opacidad. Yo prefiero hacerlo así. Ponerle una capa blanca con opacidad para quitarla y ponerla y tratar como de manejar. No me puede hacer eso. ¿Y por qué le bajo la opacidad? Pues para poder trabajar mucho mejor la acción de respuesta de qué elementos me sirven y qué no me sirven. Entonces, este, por ejemplo, que es la base, la bloqueo. Este también la bloqueo. Y hago una capa nueva. Ya con esto, ¿qué hago yo? Comienzo a identificar los elementos más potentes que tenga la ilustración. Por ejemplo, yo normalmente arranco desde los ojos. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo la línea pluma. Normalmente uso la pluma. Uso la pluma, pero el fondo, la línea puede ser negra. Pero este elemento lo pongo transparente. ¿Sí? Y comienzo a identificar los elementos más importantes. Pues miren lo que voy a hacer. Los ojos. Comienzo a identificar todo el bloque que necesito. Traten de irle dando forma. Traten que no les quede una cosa tan dura. Miren que yo voy creando como los pelitos de las cejas. O sea, lo que yo alcance a observar. Si les cuesta, pongo un momentico aquí. Se devuelve. Estoy planteando esto. Hago el circulito. Aquí, por ejemplo, cuando estoy en esto, trabajen mucho con el buscatrazos. Buscatrazos. ¿Sí? El buscatrazos que no me hizo. Voy a buscarlo. Ventana buscatrazos. ¿Dónde estás? Por ahí está. Entonces, es este. Entonces, esto es muy importante que lo use. Tanto las capas como los buscatrazos. ¿Y por qué los buscatrazos? Porque si yo selecciono estos dos, puedo decirle aquí perfore. Entonces, toco aquí. Él va a perforar. Y cuando perfora, yo ya puedo poner todo este bloque de color negro. Y no tengo ningún problema. Y ahí ya quedó el ojo. Vamos a hacer el otro. Vuelvo y me cambio. Sacando los detalles. Profe. Dime. Y de esa manera, ¿se haría también lo que yo le mostré? Lo de Pinterest, que habían como muchachas con ropa ilustrada y así, ¿verdad? Bueno, este que te estoy mostrando es más pensando en bloques de color. Sin línea. ¿Sí? En tu caso, tú quieres trabajar, es otro estilo. Que ya ahora también puedo mostrar. Entonces, es exactamente lo mismo en la parte inicial. Es decir, se pone la foto. Se hace todo el trabajo del collage, como lo hice yo. Pero el delineado se hace diferente. Ahora te muestro para que lo tengas en cuenta. Bueno. Entonces, mire. Vuelvo acá. Buscatrazos nuevamente. Perforo. Ya tengo el bloque. Se va quedando. De aquí, hay que tener mucho cuidado porque uno siempre va sacando lo más oscuro primero. Siempre saquen lo más oscuro. Voy a sacar un detallito de acá. Voy a ir definiendo las partes más oscuras. Y definiendo las partes más oscuras. Y vamos a sacar el pelo. Miren que esta línea es oscura. Entonces, yo trato de definirla. Saco todo este bloque. Buscando, como les digo, solo lo más oscuro es lo que me importa. Voy sacando las formas, lo mejor que yo pueda. Si usted ya ve que hay como unos pelitos muy pequeñitos, no los haga solamente como los más importantes. Los más gruesos. Los más destacados. O sea, no tienes que hacer tampoco todo el detalle de los pelitos, ¿no? O se pueden hacer, pero se hacen de otra manera. Ahorita les muestro cómo los pueden plantear. Yo voy sacando como lo más destacado de la forma de él. Llegamos ahí. Este va a ser un hueco. Ya sabemos. Seleccionamos ambos. Busca trazos. Perforamos. Seleccionamos ambos. Busca trazos. Perforamos. Es aquí que pasó. Vamos a ver. Cierro. Ups, me fue. Ahora lo resuelvo. Listo. Vamos bien. Hago el bloque nuevamente. Voy seleccionando los elementos. Voy planteando el bloque. Y ahí ya empieza a aparecer. Estoy sacando solo lo más oscuro, que es lo que realmente me importa. Vamos a sacar la parte de abajo. Esto como es irregular, puede un poco como ir creando como es irregularidad de esa mancha. Veamos que ahí. Está puesto otro bloque. Tengo eso. Me falta la parte de la... Ya lo que es el gráfico de aquí. A definirlo. Lo que vamos a hacer aquí es una ilustración pensando solo en bloques de color, ¿no? No vamos a pensar tanto como en el elemento lineal como tal, ¿no? Este es un estilo que nos ayuda a sacar más una acción donde se notan luces altas, medios tonos y sombras. Eso es lo único que estoy referenciando. Bueno, yo podría hacer este balón mucho más detallado, pero pues voy a ir mucho más rápido. Y solamente voy a definir con esta forma. Pero pues ya eso depende de qué tanta calidad yo le quiera dar. En este caso no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo. Ustedes no me van a dormir ahí. Entonces voy sacando más bien esta forma. Voy definiendo todo este bloque. Este bloque es oscuro. Siempre que trabajen con la pluma, acuérdense, miren que yo siempre que hago las curvas, hago un punto antes y un punto después, ¿no? Es importante que lo hagan de esa forma para que las curvaturas se les vayan dando más naturales. Con el tiempo, con la experiencia, con tratar de, con ejercitarse, ustedes van tomando, ¿no? Esa habilidad. Eso también es muy importante. Por eso estas herramientas uno tiene que practicarlas todo el tiempo. En la medida que practiquen, se van volviendo más hábiles. Van entendiendo más las funciones. Y van haciendo que ustedes, como diseñadores, pues puedan pensar más rápido, puedan resolver mucho más rápido. Vamos ahí. Vamos a hacer este otro elemento. Incluso no tiene que ser rajatabla, ¿no? Es decir, no me puedo cambiar de la foto. Miren que yo ahí, un poco más grande está allá, ¿no? Listo, ya tengo esto. Todo este bloque va negro. Profe, una pregunta. Dime. ¿Tú le das como seleccionar todo antes de ponerlo negro? Sí. O sea, ¿cómo así? Sí, claro. Hay que seleccionarlo. O sea, tú haces las líneas, después seleccionas y con el bote de pintura, perdón, con el botero, tocas donde ya tienes negro y él simplemente se cambia. Entonces, miren, ya tengo ahí, voy a guardar, no he guardado. Voy a guardar, escritorio, guardemos. Ok. Y miren que ya definí, definí lo más oscuro de la gráfica. O sea, si yo quito la foto, ya tengo lo más oscuro. Ahora, ¿qué necesito definir? Necesito definir los medios tonos. Los medios tonos son muy importantes porque son los que le dan la profundidad a la gráfica. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos que son oscuridad, los voy a ver en una sola capa. Comando G. Todos quedan acá en una sola capa. ¿Vale? Y lo bloqueo porque ya no los necesito activos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? En una de las capas que me haya quedado, me paro en ella y comienzo a definir los medios tonos. Entonces, acá, para definir los medios tonos, sí les recomiendo que ilumine nuevamente cómo era la gráfica. O sea, en este caso, como ya no quieres los negros, puedes quitar el blanco y trabajas desde aquí. Simplemente le quito el ojito. Ya trabajo acá. Y voy a trabajar los medios tonos buscándolos en esta imagen. Entonces, ¿cuáles son los medios tonos? Entonces, como usted ya tiene definidos los negros, puede hacer este tipo de manejos. Miren que yo veo un medio tono aquí. En este caso, sí les recomiendo que se cambie de color. Yo quiero que, en este caso, los medios tonos de él sean celestes, como la bandera argentina. Y voy a irme por acá, buscando estos tonitos de aquí. Es como crecer un poco más. Miren que aquí hay como una especie de línea. Pues trato de definirla. Él tiene como una ojera aquí. Trato de definirla. Definirla. Punto. Cierro ahí. Acabo de sacar el primer medio tono. Miren que ya empieza a verse mucho más volumétrica esa zona. Sigo trabajando. Y comienzo a identificar otras partes de medio tono. Que yo considere. Por ejemplo, esta parte del borde del ojo. Él aquí tiene una ligera línea. Entonces, no es bueno que los dos lados queden igual. Entonces, este lado va a quedar más robusto. Creo que tiene más medio tono desde ahí. Esta parte es como medio tono. La voy buscando. Cuando usted vea que él. Por ejemplo, acá. La nariz. Vean la nariz. Se ve todo este bloque. Pero cuando usted vea que este bloque va a pasar a una zona clara. No haga solamente la línea. Haga también como un manejo de. De zigzajeo. El zigzajeo ayuda mucho. Porque nos ayuda a relacionarnos con medios tonos. Con cambios de color. Nos ayuda mucho en ese sentido. Entonces, voy haciendo esto. Por ejemplo, acá. Puedo definir esta parte. Puedo definir esta parte de aquí. El bigote del man. Lo voy a definir con un medio tono. Y me devuelvo. Usted lo puede ir haciendo por fracciones más pequeñas. Yo estoy sacando todo un bloque. Pero usted puede ir haciendo fracciones más pequeñas. Voy leyendo toda esta estructura. ¿No? ¿No? Cierro ahí. Me cambio. Veamos. Y empieza a verse el man. ¿Sí? Es un manejo realmente muy interesante. ¿Sí? Vamos a sacar esto. También. Quiero que esto sea como pintura chorreada. Voy a sacar de esta forma. Hasta ahí. Aquí no le voy a hacer. Se me vuelve mucho contraste con el negro de esa parte. Ya está esta parte. Muy bien. ¿Puedo detallar más cosas? Claro. Yo puedo buscar medios tonos por aquí. Azulito. A ver que como tan huérfana esta zona. ¿No? Selecciono todos estos elementos. Y pinto. Ahí va quedando. Me falta solamente el balón. No le he hecho nada. Nada. Vamos a definir el bloque del balón. Vamos a definir el bloque del balón. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo y voy tratando de responder. Bien. Bien que voy. Creando toda esta estructura. Es que ahí me falta este detallito y ya termino. Y ya va quedando. Listo. Guardo. Bueno, ahora quiero hacer otro tipo de detalles. Los otros detalles que voy a hacer ya van a ser un poco más lineales. ¿Sí? Pero entonces para eso, pues yo voy a basarme más en el uso del pincel. Con el pincel yo voy a hacer detallitos. Detallitos que yo consideré que pronto se me están perdiendo. Entonces para eso, ¿qué voy a plantear? Todos estos elementos que ya están resueltos. Pues vuelvalos también un grupo. Sí, ya tenemos el segundo grupo. Tenemos el primero. Volvemos a poner aquí a Maradona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ocultar el azul y me va a quedar solamente con el oscuro. Y voy a empezar ahora a detallar. ¿Con qué voy a detallar? Voy a detallar de esta forma. Miren, esta técnica es muy sencilla de hacer y es muy útil. Voy a trabajar con un pincel. Con este. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? No lo voy a trabajar con los pinceles que él me entrega acá. No, yo mismo voy a crear mi propio pincel. Entonces, ¿cómo creo yo un pincel? Miren, yo puedo tomar el óvalo. Vamos a hacer otra capa para hacer el pincel. O nos paramos en la capa que está libre. Y yo voy a hacer un pincel. En este caso lo voy a hacer con negro. Entonces hay que ponerlo en color negro. Solamente, sin línea. ¿Sí? Quiero hacer uno que sea ovalado. Entonces simplemente voy a tomar y voy a hacer esto. ¿Sí? Y voy a hacer otro que va a ser circular en un punto y va a ser alargado en el otro. Entonces, ¿cómo se hace? Este, pues, va a ser, va a tener punta y punta. Pero este no. Este va a tener solamente grueso adelante y punta al final. Entonces, ¿cómo hago la punta? Con la flecha blanca, con la flecha blanca, toco y alargo. Sí, ya tengo ahí. Calculo más o menos. Puedo calcular de qué tamaño quiero los detalles. Entonces, miremos. Está muy grande. Entonces, puede ser más pequeño. Puede ser más o menos así. De ese tamaño. Quiero unos así. Entonces, puedo calcular incluso hasta tres tamaños. Es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? No solo pensar uno, sino pensar tres tamaños. Entonces, el normal va a ser este. Va a haber uno un poco más grande. Que va a ser este. Y voy a tener uno más pequeño. Que va a ser este. Tengo las tres tamaños. No me voy a salir de esos tres tamaños. Me manejo solo con esos tres para darle unidad a las líneas de mi trabajo. ¿Qué más hago? Este, por ejemplo. Pues, ya sabemos. Lo podemos copiar. Y lo vamos cambiando de tamaño. Ciro este. Y quiero otro más pequeño. Entonces, tengo mis tres opciones de pincel. Y mis tres tamaños. Mis dos opciones de pincel, perdón. Y mis tres tamaños. Y guardo. ¿Qué hago después? Busco acá donde dice ventana. Busco pinceles. ¿Sí? Pues, aquí están. Son estos. ¿Ya? Entonces, fíjense que yo tengo los pinceles básicos. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo tomar este. Y lo arrastro aquí. Y cuando lo arrastro ahí. Le digo así. Me sale esta ventana. Y yo le digo. Pincel de arte. Eso es lo que quiero trabajar. Y le digo. Ok. Él me muestra toda esta opción. Realmente aquí no hay nada que hacer. Simplemente le damos ok. Y él ya me lo carga. Miren. Aquí aparece. ¿Listo? Entonces, ya tengo el primero. Ok. Metí un errorcito. Ya tengo el primero. Segundo. Lo arrastro. Pincel de arte. Ok. Ok. Ya tengo el segundo. Tercero. Pincel de arte. Ok. Ya tengo mis tres opciones. Voy a tomar esta solamente. Pero es lo mismo. Pincel de arte. Ok. Entonces, miren. Ya tengo mis cuatro pinceles. Yo con eso me voy a trabajar. Y pueden ser muchos más. En este caso, son esos los que me importan. Entonces, ¿qué hago? Mara. Ay, profe. Dime. ¿Ahí se quedan guardados siempre? ¿O hay que crearlos cada vez? El documento queda con ese pincel. O sea, cada que abras ese documento queda con ese pincel. Ah, ok. Solo el documento. Solo el documento. Entonces, ya te quedó ahí. Lo guardas. Entonces, miren. Maradona tiene pelito, ¿no? Tiene pelito como alborotado. Entonces, yo puedo tomar el pincel que yo quiera. Entonces, yo quiero este, por ejemplo. Y quiero hacer los pelitos de Maradona. Entonces, esto lo puedo hacer ya en otra capa. O, si quieren. Pincel. Y puedo hacer esto. Sí. Sí, traten de hacer los fluidos. Y empieza a quedarnos, ¿no? Vamos basando también como en el peinado del mam. Quitemos. Ya resolví la parte de la melena. Y puedo ser más detallista, ¿no? Lo hice como muy rápido. Pues ahí. Puedo ser más detallista. Ya le tengo el pelito alborotado a Maradona. Mucho más fácil. Lo logro de esta forma. Ahora, quiero pasarme un pincel más pequeño. Este. Y quiero definir detallitos. Hago este. Puedo hacer este otro. Puedo hacer un detallito aquí. O sea, tampoco tengo que llenar esto de líneas. Pero puedo hacer algunos punticos, ¿no? Donde yo diga. Bueno, chévere que el man como que se le vea mejor. Algunas zonas de detalle. Canteo esto. Aquí hay unos detallitos de Maradona. Bueno. Lo puedo ir cambiando de pincel. volvamos acá, a ver cómo van las cosas sí, de pronto me le faltan el balón y poquito, vuelvo al balón vamos a tomar uno de los pinceles vamos a ver cómo van a ver digamos que ahí ya estoy ya tengo todo esta pues debe ir arriba ya está ya lo tengo listo ya está maradona, miren ya lo saqué en rotoscopia bueno, entonces ¿qué hago ahora? esto lo guardo, obviamente ya lo tengo en rotoscopia ahora ya me lo puedo llevar donde yo quiero trabajar ya los efectos y los detalles más, más interesantes ¿no? de lo que puede llegar a ser maradona entonces ¿qué voy a hacer aquí? como esto está planteado en dos grupos de color que son negro y azul ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer aquí yo? voy a tomar voy a tomar y puedo sacar el bloque general de maradona o sea, no lo voy a hacer el bloque general de lo que es blanco para poder meterle otro fondo porque si así lo dejo no voy a poder verlo bien entonces estos que son negros este con este entonces voy a escoger los dos que son negros este lo bloqueo otro negro no estos que son negros todos los voy a ver en un solo grupo ya quedaron acá el azul también ya quedó en otro grupo ahora voy a hacer otro color en el otro color voy a definir lo que es ya la estructura general de maradona entonces para eso hago otra capa debajo de las que tengo y voy a hacerle un manejo ya de todo el contorno me paso en esto que estoy viendo aquí como de la zona blanca la que realmente me importa se puede poner el azul también como referente para que sepa más o menos por dónde va a ir la cosa aquí me cambié esto es un error muy normal es importante bloquear las cosas para que no les pase lo que me acabo de pasar a mí muy bien lo voy bloqueando para que no se me vayan a a mezclar las rayas con lo que yo ya llevo acá esta parte no la voy a hacer porque ya la definí con azul acá atrás por el pelo no necesito definir el borde del pelo porque yo ya lo hice y este lo puedo dejar blanco o le puedo cambiar también el tono entonces en este caso pongámosle voy a ponerle un gris no gris no no me gusta gris pongámosle más bien como un tono amarillento tenemos que con otro color por ahí puede ser simplemente ya tengo esto entonces entonces ¿qué van a hacer? cuando vayan a esto tiene que ser solo línea ¿no? perdón solo bloque no puede tener línea para que no se les vaya a volver un problema lo reacomodan antes de comenzar a llevárselo entonces ¿qué hacen ahora? ya teniendo esto ¿sí? ¿usted qué va a hacer? va a tomar y va a abrir Photoshop para abrir Photoshop puede abrir el PSD que ya tenía o sea no hay necesidad de abrir un nuevo documento como usted hizo su collage en alta calidad vuelve y lo abre lo pone ahí lo puede meter en un grupo si lo mete en un grupo ¿vale? va a Illustrator y va trayendo los elementos de forma independiente es decir quita los seguros y dice voy a traer esto que es lo negro comando C simplemente copia comando C va donde está Photoshop donde está trabajando y pega comando V le puede decir que lo pegue como un objeto inteligente listo no les vaya a cambiar el tamaño simplemente le da Enter listo ahí ya lo he dado vamos a traer el azul comando C comando V sí objeto inteligente Enter ahí ya está después vamos al otro y tenemos este y lo pegamos en Photoshop ya tengo mis tres elementos puestos los reorganizo claro está acomodo donde estén planteados listo es necesario reacomodarlos reacomoda y ya tenemos nuestro personaje puesto ahora quiero hacer el marco quiero hacer el marco como su profesor le está pidiendo marcos redondeados entonces use entonces use esta herramienta que es el vector este que está en el momento lo busco bien es que se me perdió ya listo ya ya lo vi entonces miren solamente tocan el rectángulo en vector sí hacen un cuadradito no importa el tamaño y miren estos puntos que aparecen en los extremos o sea simplemente los toca y crea la curvatura que necesita de al tamaño que quiere previamente antes de hacer este marco acá donde dice relleno pues usted también le puede decir que sea transparente el relleno escapas escapas listo ya lo puse transparente arriba simplemente como lo mismo que hacemos en illustrator tenemos este marco entonces ya está ahí si usted quiere tener más precisión de la colocación puede sacar las guías y puede decir bueno yo quiero que mis marcos todos sean de 5 milímetros y puede usted previamente hacer eso sacar unas guías para que todos los marcos queden iguales 5 milímetros 5 milímetros este me quedó mal ahí está listo entonces ya están en 5 milímetros como ya tengo mi vector simplemente lo ajusto para que quede en esas proporciones ya está listo si yo quiero le puedo mover el grosor simplemente me paro en él me paro en él para que él se active tiene que tocar siempre la herramienta y aquí le pueden mover el puntaje que quiere decir el grosor por ejemplo quiero esto un grosor más o menos de estos puntos ya está ahí listo quiero que quede con el borde blanco entonces como yo quiero que quede con el borde blanco simplemente me paro en el vector varita mágica toco bueno en este caso nos tocaría rasterizar rasterizamos varita mágica toco afuera para que solamente se seleccione lo de afuera deben poner siempre la palabra contiguo si no él va a seleccionar todo lo que sea vacío entonces toco aquí expando como siempre lo hemos hecho selecciono modificar expandir unos dos pixeles arriba de todo pinto de blanco pues ya tengo estos dos van a ser el marco ya está maradona ya puedo jugar con los fondos que yo quiera meterlo entonces debajo de maradona ya puedo poner el fondo que a mí se me ocurre en este caso yo quiero que vaya con un azul este ya no me gusta en amarillo lo voy a poner en blanco siempre raster y estos elementos rasterícenlos no hay necesidad que estén tampoco como objeto inteligente para que no le pese tanto vamos a ir ya podemos comenzar a detallar entonces de acá abajo este vector me sirve vamos a ponerlo a pintarlo de otro color va quedando maradona si va quedando bien este elemento todavía no está ubicado donde debe estar ubico donde quiero estar quiero meterle un fondo de puntos entonces para hacer puntos usted simplemente haga una capa nueva píntela de gris oculte los demás elementos y en esa capa gris si métase en un canal y en el canal ponga esto filtro pixelar semitono de color en cualquier canal no vale ponérselo a todo solo a un canal no importa cual cualquiera de ellos porque igual usted pintó de un gris claro y aquí depende de que tan grande quiera los puntos los pone le pone más números o menos lo de 20 me quedaron ya la trama de puntos filtro pixelar semitonos de color pongo los puntos ese canal que le puse los puntos lo selecciono con comando clic vuelvo a la palabra rgb y pulso la tecla de borrar volvemos a las capas volvemos y activamos todo este elemento ya lo pueden pintar del color que quieran entonces como ya está solo yo quiero que tenga un azul más oscuro edición rellenar es la forma de pintar cuando una capa está vacía edición rellenar le ponen color frontal normal 100% mantener transparencia le pueden bajar la opacidad para que no se vuelva tan poco tan ruidoso ya va quedando quiero ponerle un elemento para la parte de los números entonces arriba está el marco hago otra capa vuelvo y busco mis vectores ahí van a ir los números quiero que este vector esté solamente con el fondo transparente ah no quiero que tenga blanco voy a ir con blanco voy a ir con blanco veo el grosor de la línea desde aquí y quiero que sean redondeados también ahí van a ir los números este elemento va por debajo en este caso va a ir aquí el centro ahí van a ir los números siempre de mi trabajo ahí es el marco quiero hacer el marco donde van a ir la tipografía entonces puedo usar la misma técnica aquí va a ir el nombre de la carta en este caso porque no me lo hizo ahora sí listo allí va a ir ya puedo hacer la parte tipográfica en otra capa vamos a leer el mismo color este tamaño que yo elijo de letra debe ser el mismo para todos por eso es importante que el espacio tenga suficiente para escribir tanto palabras largas como cortas y el tipo de letra pues ya usted lo lo cambia a su gusto digamos que me gustó esta voy a sacar otra en este caso vamos a poner el 1 el número es un poco más pequeño pero lo pueden poner un poco más grande aquí ya tengo maradona voy guardando se me pueden ocurrir más cosas claro yo puedo definir más elementos yo podría decir este fondo vamos a ver qué tal se ve más oscuro creo que le puede ayudar más un poco más de oscuridad sí puedo hacer que esto se desborde un poco entonces yo podría jugar ya con pinceles acá ya más libre aquí aquí se ve algo más roto listo vamos guardando ahí al final yo puedo dejarlo así tal cual pero también puedo buscar elementos de apoyo vamos a buscar acá yo tengo una carpeta le llamo chucherías y eso es algo que ustedes también deben empezar a plantear como diseñadores y es donde uno saca las cositas que te sirven vos puedes definir y decir bueno yo tengo una cantidad de cosas y vos puedes decir bueno de aquí yo quiero transmitirle a Maradona esta textura por ejemplo yo puedo subir esto lo pongo arriba ya cuando termino se lo pego y superponer vamos a ver simplemente la puse en blanco y negro arriba y le puse la opción superponer al hacer eso miren que él comienza a verse como si lo hubiéramos pintado de una forma un poco más le da como otro carácter él va perdiendo con esa condición tan tan de vector y se va volviendo más de hecho miren ahí diseñamos rápidamente una carta ¿qué les parece la técnica? hola hola profe pues buenísima la verdad muy chévere y lo de los rayones mira que ya la he visto pues por decirlo así ya la he visto en otros pues en otras ilustraciones y yo pensaba que eso era no sé otra cosa durísima sí no es simplemente rayar como a la loca ¿no? como definir donde tú quieres romper un poco ¿no? superlinda no profe le hiciste rapidísimo sí pues miren que es un ejemplo que pueden utilizar aquellos que quieran usar rotoscopia esta es una forma de manejar ¿sí? la otra opción pues ya es la que ustedes conocen que es la de sacar los trazos todos que también es valedera o sea no quiere decir que tengan que hacer esta sino que les quería mostrar esta como otra opción ¿de acuerdo? sí gracias profe super chévere y la otra sería el trazo normal el trazo normal que sería ya seguir todas las líneas ¿no? ok no profe pues mira que este ya está pues un poco más rápido en el sentido de que ya te queda coloreado sí exactamente o sea hay un avance ahí el otro si ya si vos ya le querés meter más colores y más detalles pues lo puedes hacer como lo hicimos en el ejercicio anterior ¿no? donde vos simplemente trazas todas las líneas y pintas color por color aquí yo estoy sacando más como un bloque ve profe y también se le pueden poner los significados pero así como en palabras tipo el mago un ejemplo poder éxito exacto sí ah vos puedes ya experimentar con la carta es decir ya si vos decís en el fondo quiero poner tipografía ojo ojo este elemento inferior y este elemento superior siempre se tienen que destacar de cualquier otra cosa que usted haga en la carta ¿no? ok por ejemplo si usted me va a poner tipografías pues bueno las tipografías pueden estar acá adentro o pueden estar afuera pero siempre esta y estas son las titulares son como son el título precisamente las cartas son las que nos dejan entender que se trata de una u otra ¿vale? entonces estas ya son cosas que usted puede irle sometiendo detallitos incluso hay chicos que después de tener esto comienzan a dibujar un poco ¿no? entonces comienzan a a decir bueno yo quiero hacerle aquí unas nubecitas y las pueden plantear o sea son cosas que ¿qué fue tan chévere? ¿cómo? quedó súper chévere profe pues mira pueden ponerle hay otros que le hacen como nubecitas le pueden poner elementos o como para ir graficando más uy ok la embarré unas nubecitas ahí súper suaves y el man ya va viéndose más más como en un universo diferente ¿no? listo entonces ese era mi ejemplo de hoy si hay preguntas si hay dudas si quieren que explique otra cosa ¿cómo vamos? ¿se durmieron o qué? súper profe pues creo que a todos nos parece que quedó genial yo creo que también quedamos pensando en cómo vamos a sacar los nuestros bueno listo acuérdense que pueden texturizar miren que la texturización no fue nada más tardío simplemente es definir lo que quieren poner pueden manejar colores no tienen que ser paletas tampoco tan extensas bueno los que quieran meterle paletas extensas lo pueden hacer no hay limitación esto es un tarot que permite todo ¿sí? lo que sí quiero es que jueguen un poquito que no sé qué es que pongo el vectorcito y se acabó miren que ahí le puse textura lo rayé un poco le saqué como de esa de esa cuestión tan seca que de pronto puede verse un vector entonces acá lo estamos volviendo algo un poquito más plástico y usted lo puede utilizar listo bueno entonces muy bien chicos este video lo subiré entonces para que ustedes lo puedan ver y si no hay más preguntas pues ya profe dígame profe dígame yo te puedo mostrar una cosita claro que sí profe eso te iba a decir que es que en el chat nos apuntamos Andrés y yo para mostrarte como ya habías empezado listo espérate entonces voy a voy a dejar de grabar voy a parar la grabación y ya ustedes toman el mando de la proyección listo ágale pues ve profe perdón una preguntita y el texto pues más que texto no algunas palabras atrás como de referencia en que se ponen también con un pincel o ya depende de cómo queréis o sea por ejemplo si vos le querés poner atrás una tipografía lo puedes hacer con tipografía pero trata de experimentar porque no normalmente no te va a dar para ponerla de la forma clásica entonces te tocaría te tocaría por ejemplo escribir una palabra fraccionada puedes escribirla por sílabas puedes escribirla por letras y vas acomodándolas a tu gusto o también puedes escribir solo un párrafo y lo pones detrás no importa si se leen unas partes y otras no sí ah ok profe gracias son detallitos que puedes usar para enriquecer tu cara listo quien sigue entonces chicos pues yo te quería mostrar lo que voy digamos de la definición del tema yo te había comentado que estaba pensando en trabajar algo relacionado con las distintas civilizaciones sí pero lo estuve pensando y creo que opté por manejar las distintas religiones que hay o han habido en la historia no todas obviamente porque son muchas pero sí como algunas de las más destacadas sí y pues las empecé a asociar entonces por ejemplo en lo que es el mago como quise trabajar la wicca que pues es una religión neofagana que pues yo para ahí tengo toda la investigación pues que finalmente lo que hace es retomar digamos el tema de la brujería pero es a partir de los elementales tiene una sincronía con la regla un poco karmática entonces por ahí quise trabajarla desde el mago lo que es la sacerdotisa quise trabajar la brujería pero la brujería más ligada por ejemplo a lo que era la brujería en Salem entonces me lo estoy pensando un poco por ahí en la emperatriz quise trabajar a los sumerios porque los sumerios son una de las primeras civilizaciones que que tenemos y pues ellos en un principio una de las deidades que era la principal era Inanna que es la diosa madre pero también es la diosa de la sexualidad la diosa de la guerra digamos que es una deidad que adquiere digamos un gran dominio dentro dentro de dentro de lo que es la cultura y lo que los mueve entonces por eso dije sumerios en el emperador estaba pensando en trabajar en el islam porque ¿qué pasó? dime dime ok estaba pensando en trabajar en el islam porque el islam como tal ellos tienen son monoteístas y ellos tienen como tal ala y pues se mueven a partir del corán digamos como libro religioso y ellos manejan la palabra de Dios como la única y verdadera y realmente no se mueven dentro de dentro de la pauta directa del corán entonces no solamente los influye dentro de sus creencias sino también dentro de sus costumbres entonces por ahí digamos lo organizé con el emperador bueno a mí me gusta tu proyección pero no sé si de pronto este man podría terminar siendo más bien la luna ok porque para ellos la simbología de la luna es muy importante ok para ellos aparte este man de Mahoma estos man ellos no por ejemplo ellos no usan la graficación de personas ¿no? entonces eso de pronto te va a dificultar ahí como una representación yo más bien lo trasladaría a la luna que vas a encontrar muchas referencias del islam hacia ese hacia ese elemento ok y más bien pone aquí un personaje de todas estas religiones que se pueda manejar con esa potencia ¿no? entonces acordate que vos estás tanto usándome estás usando sumerios pero también me puedes aquí traer a a esos manes de Grecia o pues traer a cualquiera de esos dioses así súper importantes del Olimpo ¿no? entonces los puedes plantear ahí listo listo pero te lo voy a revisar bueno en el sumo sacerdote estaba pensando en trabajar lo que era la religión yoruba pues que los yorubas finalmente es toda esta esta influencia de de las creencias africanas mezcladas un poco con el cristianismo que da origen a lo que es la santería entonces estaba pensando de pronto por ahí por ahí trabajarlo bien está bien en el enamorado fue realmente el más difícil para mí pues digamos encontró una religión que de pronto pudiera tener una una relación sí espérate aquí puedes tener en cuenta a Ovatalán que es el más el más importante el más el más importante bueno sí es el más importante pero es el como el padre de los yorubas de los de los yorubas ok Ovatalán te faltó la B ah perdón listo bueno en el enamorado estaba pensando en trabajar el psijismo el psijismo es una religión que tiene origen en India y pues digamos que su su pauta principal su dogma es la la igualdad que hay tanto en hombres como en mujeres y en la humanidad en general sin distinción de de etnia de razas entonces es una religión que busca mucho este equilibrio enfocado en la en la humanidad como como todos son iguales pues que surgió un poco entre esta tensión que había entre el islam y el hinduismo entonces por ahí estaba pensando en trabajar listo bien en el carro estaba pensando en trabajar con los egipcios pues ahí ya empecé a ser como un poco a sacarle provecho a lo que es finalmente Egipto como tal en cuanto al tema de de los emperadores del comercio que fue algo que los influyó mucho entonces me lo estaba pensando más iconográficamente por ahí puedes usar a uno de estos manes Osiris montado en un carro ellos tienen también muchas referencias a los carros de fuego entonces esas cosas las puedes plantear también sí por ahí me la estaba pensando de hecho listo bien en la justicia estaba pensando en trabajar el hinduismo porque pues el hinduismo maneja mucho lo que es el karma como tal y busca el equilibrio de la persona entre lo espiritual y lo terrenal entonces de pronto por ahí que lo quise conectar sí está bien en el ermitaño quise trabajar el budismo por lo que pues el budismo también busca lo que es el desapego de lo material entonces y pues el budismo busca mucho el viaje hacia el interior entonces por ahí quise quise plantearlo bien me gusta en la rueda de la fortuna como la rueda de la fortuna implica un poco este equilibrio o este digamos como como esta como esta adversidad frente al destino quise trabajar el agnosticismo que pues el agnosticismo como tal no no reconoce ni niega la existencia de un dios solamente vive entonces pues me pareció realmente como como hice el símil con que ellos están como ante la adversidad del mundo y ya entonces pues quise conectarlo por ahí en la fuerza quise trabajar con los celtas digamos un poco también por esta por este culto que ellos tienen finalmente a la fuerza a la guerra y me ponía me ponía a pensar en un poco cómo se representan estos dioses cómo ellos representan estos distintos mundos a los que uno trasciende después de que muere entonces pues por ahí quise trabajar los celtas bien en el colgado ay perdón ahí cometí un error cometí un error ya te hago la clara sí bueno aquí me equivoqué tengo que mirar bien porque estaba no sabía si poner el yoruba en el colgado o si ponerlo como te había mostrado en el en el sumo sacerdote ya perdón en el sumo sacerdote estoy pensando en trabajar es el judaísmo aquí me equivoqué porque estuve haciendo unos ajustes ahorita ya entonces en el sumo sacerdote quiero trabajar el judaísmo y en el colgado es donde quiero trabajar los yorubus ya en la muerte estaba pensando en trabajar el yorubus no yo de vos sabes que haría no yo en el colgado pondría a Cristo y listo ok en todas las religiones de todas las religiones es como el único así que literalmente está sacrificado ¿no? ¿sí? entonces yo yo me iría más por ahí me gusta lo de los yorubus pero tal vez en otro punto lo puedes usar ok listo ¿sí? bueno en la muerte estaba pensando en trabajar en el judaísmo en la templanza estaba pensando en trabajar la religión tradicional china pues que ahí deriva el taoísmo y el confucionismo creo que es el término y pues ellos manejan mucho lo que es el balance y el equilibrio de las cosas se basa mucho pues por ejemplo el tema de yin y yang son elementos que ellos relacionan entonces como la templanza busca este equilibrio este autocontrol y la moderación entonces dije entra bien ahí muy bien en el diablo estaba pensando trabajar el satanismo pues por un lado porque está la asociación iconográfica directa pero también porque finalmente la carta del diablo representa lo que es un poco la terrenalidad y pues el satanismo más que digamos venerar al diablo lo que reconoce es o sea reconoce a dios como un dios creador pero no lo reconoce como una influencia en sus vidas sino que ya hay como un poco más el el dominio sobre sí mismo es un poco lo que lo que trabaja entonces me pareció que tenía también una pertenencia desde desde lo que mueve la religión muy bien en la torre estaba pensando trabajar el totemismo que pues de hecho lo anclé mucho con con las culturas nativas americanas sí entonces pues más que todo por la iconografía de la torre creo que me permite realmente trabajar la estructura ahí sí me parece que va muy bien en la estrella estaba pensando en trabajar las a los nativos australianos porque ellos como tal su punto de partida está en los sueños ellos trabajan mucho lo que es la interpretación de los sueños y a partir de ahí es que se mueve su cosmovisión entonces me pareció que podía ser una asociación interesante con los elementos de la estrella muy bien en la luna estaba pensando hasta el momento trabajar con los endinos un poco desde lo que tiene que ver con por ejemplo lo que es la pachamama la influencia de la cultura inca entonces es lo que tenía hasta el momento ahí pero pues lo voy a mirar bien con lo que me recomendaste ese rato con el sol si he estado pensando en las religiones mexicanas que tienen influencia desde los mayas y los aztecas en el juicio es donde había puesto al cristianismo como tal porque como la carta del juicio ya entra a hablar un poco de esta muerte y este punto entonces me parece que el cristianismo tiene muy bien elaborado lo que es el más allá desde el momento en el que uno muere y es juzgado si va al cielo si va al infierno entonces por ahí es que me lo estaba pensando trabajar igual se puede repetir o sea porque en este caso estás estás trabajando puedes trabajar ese juicio que hablan en el apocalipsis ¿no? pues puedes mostrar a los a los jinetes del apocalipsis saliendo desde el cielo y toda esa vaina que la biblia recrea en su historia no hay ningún problema que lo repitas ok perfecto en el mundo ¿qué más tienes? en el mundo estaba pensando en trabajar el chamanismo pero lo que pasa es que como el origen de la religión en cuestión de historia el origen de la religión en el mundo tiene punto de partida en el chamanismo en la concepción de lo femenino de lo masculino de los curanderos del trabajo con las plantas entonces me pareció que como es el punto de partida de las religiones que tenemos hoy entonces tenía como una relación interesante con el mundo como una totalidad y en el loco quería incluir una religión paródica las religiones paródicas son religiones que salen más que todo con intenciones políticas o sociales y pues por ejemplo ahí está el pastajarismo el pastajarismo es una religión que surgió en 2005 en Estados Unidos y es una religión que que tiene como Dios a un plato de pasta volada entonces pues me pareció ¿cómo? de esas hay muchas está perfecto sí entonces me pareció interesante también incluir una religión paródica dentro entonces esos son los que tengo hasta el momento con los arcanos menores y me la tengo que pensar mejor estaba pensando de pronto buscar elementos que sean comunes en las distintas religiones más que todo en el aspecto ritual entonces pensaba por ejemplo en los calderos en los inciensos en los amuletos y pues el de las espadas sí lo lo tenía que pensar bien pero como te digo no lo he elaborado mucho más que todo trabajé sobre arcanos mayores listo ¿no? muy bien muy bien me gusta mucho esa digamos visión que quieres hacer y pues tienes mucho para meterle mitología mucha metáfora también a todos estos elementos yo creo que tienes para divertirte mucho entonces ánimo y con toda la fuerza ¿verdad? ya hiciste lo difícil que era definir este asunto ok listo profe muchas gracias a vos ¿tenés alguna referencia Andrés gráfica o no? pues de hecho lo que he estado haciendo ya te muestro he estado buscando más que todo referentes es que me llame la atención y por aquí te puedo mostrar rapidito un segundo que no lo tenía abierto este es por ejemplo el que te voy a compartir es un referente que la verdad me llama bastante la atención pero es como el manejo de unos elementos sobre un fondo de pues de un solo tono y pues que finalmente no me estoy pensando trabajar de pronto tanto personajes o sea gráficamente sino de pronto hacer abstracciones o hacer unos elementos más simbólicos entonces por aquí me estaban me estaban llamando la atención estos estos los que te mostré sí por aquí qué más tengo y pues he estado mirando como como hacen finalmente las abstracciones para para enunciar los los distintos elementos entonces por ejemplo me gustan mucho estos marcos que realizan de forma interna para enmarcar digamos a los a los mismos personajes estuve mirando por ahí pues algunas y es muy arduo ¿no? sí sí me llamaron la atención también estuve buscando tarots que sean más minimalistas ver digamos como desde cuál es el punto de partida que tienen espérame que por aquí tengo como te digo no lo no lo organizé también estuve viendo como ellos manejan a veces elementos más 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 concretos que que pueden hacer referencia al al punto por aquí tengo otro que te quería mostrar muy bien bueno y tienes por ejemplo a mí me gusta mucho como lo que muestras en el primero y en el segundo esto por ejemplo también me llama la atención o trabajar mucho los negativos y pensar también en esa parte ¿no? sí eso estaba pensando por ejemplo en ese me gusta mucho el trabajo del color porque porque hay una unidad concreta y el y el color es es muy balanceado o sea por ejemplo yo ahí veo que hay variantes de azul eh y algunas variantes de vino tinto con con el dorado pero está todo el el color de cierta forma está bastante concentrado entonces eso me 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 llamó la atención y pues queda la la ocasión también para manejar lo que son digamos estas texturas o tramas que es algo que que realmente me gustaría también trabajar en esta en este ejercicio listo muy bien va bien la cosa entonces ponete ya a mirar cómo los vas a construir y para la próxima clase por lo menos tener unos tres ya resueltos tres o cuatro cuatro resueltos para la próxima clase y eso va para todos ¿no? traten de tener ya resueltos cuatro donde ya hayan definido tipografía ubicación de los elementos color estilo gráfico y ya una vez definan eso nos vamos como un cohete sacando todas las cartas eso sería gracias chévere bueno ¿quién falta? ¿falta una compañera? dale Isa Isa aquí voy Isa te voy a mostrar lo que te quería mostrar bueno primero corregido el juicio y no me fui por las pinturas negras sino que me fui por una pintura que también me llamó mucho la pintura que es la pintura ya el juicio de un alma pues básicamente ahí se explica tanto el nombre como la temática o sea todo el concepto se asomeja a lo que es el saber de la carta y por otra parte estaba investigando digamos pues como la simbología de los bastos y del as de oro de los ases entonces pues yo la verdad me guié mucho por simplemente como los entonces como yo englobo todo lo que es el arte plástico y también visual yo sé que pues digamos el arquitecto pues no necesariamente utiliza un pixel pero tampoco el fotógrafo y pues tipo así entonces pues yo busqué elementos entonces para mí los bastos pueden ser los pinceles como para generalizar no sé como que alguien dice artista y siempre pues no sé pienten el pincel en el as de oro pues no encontré como premios que vayan pues referidos a ellos como que que englobe todas los artísticos y no sé porque como los Oscar y todo eso entonces yo dije bueno qué tal si con unos íconos del arte no sé digamos puede ser el artista o puede ser el lienzo o puede ser estos elementos de la paleta pues me puedo crear como si fuera un estilo de ¿cómo se dice? de trofeo y pues básicamente pues sí pintarlo de bursa ya luego usaría el compás hola compás el compás lo usan para el gran arquitecto ¿no? o sea luego usaría un poco pero yo no solamente utilizo arquitectura no yo sé pero igual estás haciendo un manejo general de las artes entonces por ejemplo este puede ser para oro si haces un haces un compás de metal dorado en las espadas puedes usar yo usaría más en las espadas los pinceles ¿sí? espadas parece que va más ligado las copas pues puede ser la pintura ¿vale? y los bastos los bastos ya puedes jugar con o puede ser el lienzo yo puse espátula ¿qué habías puesto? yo había puesto espátula ah bueno entonces la espátula bueno puedes hacerlo de esa forma también pero yo de vos para el oro usaría lo del compás yo siento que se va muy ligado a esa parte ¿sí? ok entonces para las espadas serían más los pinceles pues me parece más llamativo aunque bueno la espátula también es algo que se puede usar aparte pues es de metal y todo el asunto sí puedes usarlo con espátulas no hay ningún lío ok listo bueno y este pues es como una idea como yo escogí bueno me voy a subir por acá como yo escogí de mago al artista Dalí porque pues esa fue como a mí me gustaría trabajarlos como en modo pues más cómico no literalmente como que simplemente dejar el personaje plano como es tal cual realista sino que trabajarlo como la animación entonces ahí digamos estos elementos exagerárselos digamos los bigotes y entonces ya empezar como a trabajar el fondo un fondo súper llamativo así súper loco pero si te estás si sabes manejar ¿cómo se llama? caricatura porque eso es un terreno bastante complicado un lío eso es lo que te quería preguntar también yo te recomiendo que no te recomiendo que no si uno no es experto caricaturista yo ni volteo a mirar para ese lado es algo que exige demasiado porque es una abstracción muy fuerte que te toca hacer entonces yo prefiero si puedes exagerar algunas cosas pero no no jugar a caricatura que es muy difícil si vos no sos experto es mejor que ni siquiera voltees a mirar para ese lado entonces no te lo recomiendo te lo recomiendo porque vas a llegar a un momento en que te frustras si se puede hacer una acción de si se puede hacer una acción de de abstracción un trabajo de abstracción sí caricatura no te lo recomiendo ok entonces listo listo profesor gracias chévere muy bien gracias Isabela bueno chicos entonces ya todos hablaron profe profe dime dime quien habló pero pues es que no sé si hay tiempo pues profe yo te voy a mostrar mi lista después creo que escribió Juan Bastidas y no sé si si alcancé bueno no sé el caso es que te voy a mostrar esta es mi lista ya le pegué una corregida profe le cambié varias cosas y pues la única que me quedó faltando era el juicio profe no sé qué o quién poner en el juicio la espera del mago sacerdotisa la rueda alguna el juicio pues usar lo que le dije a la compañera anterior no las pinturas negras los fusilamientos eso podrías usar las pinturas negras de Goya en el juicio hay una hay una que es súper importante que es un hombre vestido de blanco le están disparando es súper cruel esa pintura te puede servir de referencia de Goya emperatriz emperatriz listo leonardo miguel ángel el colgado la noche estrellada pero por qué la noche estrellada en el colgado o va a ser el fondo de la noche estrellada y vas a poner a vincent colgado o qué podría ser profe es que yo lo puse porque en las cartas decía que era como el desinterés por las cosas del mundo y me puse a investigar y la noche estrellada se relaciona como con la muerte sí pero trata de porque esa carta es muy icónica por la parte precisamente de colgar a un personaje entonces puedes usar la referencia del fondo pero con un personaje que esté colgado que puede ser Vincent van Gogh perfectamente no hay ningún lío con eso ah bueno profe sí 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 ¿qué más tienes? la muerte entonces Saturno volando a su hijo perfecto la templanta Tamara el mundo Bernica el loco Pablo Picasso los enamorados Salomé el carruaje Jackson Pollock la justicia abierta guiando al pueblo el diablo la última cena en esa de la torre profe porque el diablo la última cena porque el diablo si esa carta es tan icónica con el diablo es que profe o sea ahí quería hacer como un tipo de no sé de algo raro porque como la última cena es dios o sea como ponerlo en la carta del diablo es como algo muy extraño porque es que igual no pues no sabía cuál poner en el diablo de los personajes porque pues ya los había puesto a la mayoría de los importantes y en el grito profe también quería preguntarte si el grito está bien en la torre porque es que la torre la carta decía que era como catástrofe y pues el grito puedes poner al personaje del grito y atrás haces una torre si 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 yo había pensado algo así pero fue ponerlo a él dentro de una torre o algo así si o a él adelante como viendo que atrás todo se destruye en el diablo si te recomiendo que busques un icono más cercano a esa un personaje la estrella dime Laura te iba a decir porque no en el diablo te piensas a polla la pintura de Cronos cuando estaba devorando devorando al hijo es que esa creo que ya está pero se puede se puede reacomodar mira se puede reacomodar mira por ejemplo esta la puedes poner aquí y más bien me cambias donde está Guernica donde está Guernica aquí me lo pones en la muerte ok la Guernica me lo pones en la muerte vale y ya nos tocaría es reacomodar acá abajo lo que falta profe de pronto no sé en el diablo hay otra pintura de Goya que se llama el aquelarre que es justamente pues muestra el el carnero bueno es una pintura que tiene que ver como con la brujería y pues tienen en el centro pues al diablo entonces de pronto también también podrías trabajar gracias Lau con gusto profe entonces pues eso y pues en esto de las copas y esto es reparecido a lo de Isa profe pensamos en lo mismo había pensado en un balde de pinturas en pinceles en la paleta y en los rodillos listo bien bueno entonces ya manos a la obra con esa acción de la graficación bueno profe gracias con gusto bueno chicos entonces muchas gracias voy a probar te pongo hacer algo rápido algo sencillo árale Juan árale cualquier cosa me pueden mandar al correo yo les respondo este fin de semana sí es que había cambiado la ilustración como un toque el estilo listo contarlo ahí se ve sí me gusta más esto esto me gusta más porque en este o sea es que el otro lo hice o sea solamente vi una foto de Chuck Berry y yo mismo hice la pose pero pues no me fue tan bien entonces aquí sí tomé referencia a una y para que parezca más con una foto de él esta sí y solamente y lo hice más cuadrado me gusta más unos rasgos así un poquito más cabezón eso este está mucho mejor se ve más pensado y se y se adapta más a tu trabajo de carta o sea hice lo mismo que en este que pues lo de la guitarra pues me faltan esos detalles y le puse el brazo aquí como lo que me habías dicho de la carta para que no quiera tan mejoró del cielo a la tierra bacano meterle los rasguizos del otro el fuego y esas cositas que estaban usando listo pero ya era eso está bien mejor cierto bueno perfecto super gracias listo chicos entonces los dejo porque me toca prepararme para la otra clase entonces un abrazo a todos se cuidan mucho me escriben en caso tal que tengan dudas y bueno con mucho ánimo que este ejercicio ya con este cerramos el semestre pues hay que hacerlo con todo el ánimo del mundo chao chicos gracias chao profe gracias chao 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 chao